¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Estudios Series es una línea de juguetes de Transformers la cual tiene como misión traer nuevas versiones de nuestros personajes queridos de las películas que no fueron ejecutadas de la manera correcta. Y a pesar de esto que he mencionado, es bastante curioso como hay bastantes personajes de las películas que aún no han aparecido. Así que, inspirado por los videos del Papu Cyclonox, ¡Por favor, Papi Cyclonox, hagamos una collab! El día de hoy veremos un Top 7 personajes que deben estar en la línea Estudios Series. Dicho eso, agárrense porque aquí vamos. Skits y Moodflap fueron dos personajes introducidos en la película de Revenge of the Fallen, los cuales han tenido varios juguetes, algunos bastante buenos la verdad, y que cumplen su misión de traer versiones muy similares a las de las películas. Sin dudas, en cuanto a personajes de Revenge of the Fallen, son algunos de los que faltan, ya que curiosamente son con los que pasamos más tiempo en esa película. Una forma de lograr traer esto, ya que, bueno, recordemos que Estudios Series tiene la temática de que tiene... Escala, detalles y decorado de película. Es que para que estos muchachos pudieran escalar con los deluxes, podemos notar que estos son bastante pequeños. Llegan, por así decirlo, casi que a las piernas de Bumblebee, o por un poquito encima de sus rodillas. Por lo que una manera de traerlos sería que estos fueran figuras clase core. Así que dos opciones, o Hasbro los vende por separado, lo cual es lo más probable que pasaría si se acabaran estos personajes, o que hagan lo mismo que hicieron con las Fembots de Revenge of the Fallen, meterlos a los dos juntos en un solo paquete y venderlo a precio de deluxe. Carajo, hasta sería una gran opción no solo tenerlos en sus versiones normales de autos Chevrolet, sino también tenerlos en su versión de Carrito de Helados, figura la cual, por cierto, tuvimos en Revenge of the Fallen. Así que no sería mucho problema traer de vuelta ese molde y vuélvalo a relanzar para esta línea. El único problema que hay para traer a estos personajes es que el concepto por parte de Michael Bay y su equipo es un poco... Racista. Por lo que son los personajes más funados de la franquicia actualmente. Pero eh, soñar se vale. Número 6 De todos los personajes que hemos visto en Rise of the Beast, uno de los que nos más llamó la atención fue Stratosphere, el concepto de un autobot anciano, el cual tiene la capacidad de transformarse en un avión de carga de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Stratosphere tiene un diseño fantástico, que no me cabe la menor duda de que si es ejecutado a forma de juguete, sería uno de esos juguetes que apenas llega a tiendas se vendería rapidísimo. El problema con Stratosphere viene precisamente con lo que más destaca de este, su tamaño. En la película él es enorme al grado de que los autobots pueden viajar dentro de él. Solo miren esta imagen, miren a Optimus junto a Stratosphere. Literalmente Optimus parece un clase core y Stratosphere un commander. Por lo que sí, la idea de llevar a Stratosphere a forma de juguete en Estudios Series es bastante complicado. A pesar de que tuvimos hace poco a Ultramagnus en Estudios Series del 86 como una figura clase commander, entre comillas, si bien es probable que nos traigan a Stratosphere en esa escala, es bastante difícil que su tamaño cuadre con las figuras de esa línea. Muy probablemente la única forma en la que yo creo que Stratosphere escalaría bien con estas figuras, sería si fuera a un clase titán. O en todo caso, si lo sacan como un clase commander, sería sacar versiones miniatura en clase core de los personajes de la película, para que puedan interactuar con este, claro. Además, seamos honestos, Hasbro se está esforzando bastante por completar bastante rápido el cast de Rise of the Beast. Literalmente, a fechas de subir este video, solo faltan como, ¿qué? ¿Tres personajes de la película nada más? Y uno de esos es Stratosphere. Y lastimosamente siento que es el más improbable que vaya a suceder. Pero ve, la esperanza nunca se pierde. Sin dudas, nuestro veterano de guerra, merece su propia figura de Estudios Series. Número 5 Una cosa que sorprendió a muchos de la línea Estudios Series, fue cuando se anunció la sublínea Estudios Series 86. Una sublínea a la cual estaría encargada de sacar figuras de la película del 86 de los Transformers. Y si bien, en su momento fue bastante criticado debido a que algunas de sus figuras eran repollos de figuras de War for Cybertron, lo cierto es que hay varias figuras de esa línea que llegaron a sorprendernos bastante. Así que, si Hasbro sacó una sublínea de Estudios Series de una película animada, nada les gustaría volver a sacar otra sublínea de otra peli animada. Y así es, hablo de nada más y nada menos que de Predacons Rising, la película que finalizó con la historia de Transformers Prime. Así es, como me escucharon, finalizó con la historia de Transformers Prime. Hay una enorme cantidad de personajes que salieron en esa película que me encantaría ver en Estudios Series, pero sin duda, mi favorito vendría siendo Predaking. Predaking es uno de esos personajes que al convertirse en un modo bestia, en este caso, un dragón, tiende a que su modo alterno resulte ser mucho más grande que su modo robot, algo que, curiosamente, pasó con muchas de las figuras de los Predacones en la línea de Transformers Prime Beast Hunters. Carajo, que hasta su figura Cyberverse llega a ser más grande que el resto de figuras Cyberverse. Por lo que, con tecnología moderna, y con lo que Hasbro logra hacer con juguetes, no me sorprendería mucho ver algo de muy buena calidad con este personaje en Estudios Series. Sin dudas, el rey de los Predacones se merece su propia figura. Ironhide es uno de los personajes más amados en las películas del Babers. A pesar de su poca participación, este se ha vuelto con el cariño del público. Y sí, ya sé que Estudios Series sacó una figura del Ironhide de 2007, pero déjenme decirles una cosita con ese Ironhide. Es pendejamente imposible de conseguir. Literalmente, apenas llegan las únicas tres unidades que hay a tiendas, de la nada llegan los, ya se la saben, los hambriados, los Sounds of Tripas, los mejor conocidos como revendedores, quien se llevan las únicas unidades que hay en tiendas, y luego te la revenden en internet por, ¿qué? ¿El doble de su precio? No, el triple. Además de que ese molde de Ironhide, el único problema que tiene, es que el bumper delantero del modo vehículo, está literalmente, estático, mejor dicho, no se retrae de alguna forma, pero es un pedazo de metal que simplemente está ahí puesto en el torso. Por lo que una buena opción para volver a tener este molde, sería que Hasbro se digne a sacar Ironhide, en su versión de Dark of the Moon, un molde del cual, vendría siendo un poquito diferente, al que tenemos actualmente en Estudios Series. Y así, por fin, tendríamos una segunda oportunidad, de obtener a Ironhide. Número 3 Hound es una de las cosas más recordadas, junto con Lockdown, de Age of Extinction. La bailarina gorda, solo ha tenido por parte de Hasbro, dos figuras oficiales en Scala Voyager. Una bastante... meh, que solo compensa un poco por los accesorios, y la segunda, una muy buena, su versión de The Last Knight. Que si nos ponemos a analizar, Age of Extinction y The Last Knight, son las películas que menos figuras tienen en Estudios Series. O mejor dicho, que tienen más personajes de relleno que nadie pidió. Sin dudas, traer a Hound a Estudios Series sería una idea magnífica, y tampoco tendría que Hasbro matarse demasiado. Simplemente tendrían que agarrar al Ironhide de The Last Knight, remoldearlo un poco por aquí y por allá, cambiarle esos dos cañones que tiene, y colocarle los accesorios que vemos en la película, y para que éste pueda tener la forma del modo alterno que vemos en Age of Extinction, ponerle una especie de carpa, para que ahora el modo vehículo sí se parezca al de Hound. Y dentro de esta carpa, mete todos los accesorios. Ahora bien, viendo la enorme cantidad de accesorios de su versión de Age of Extinction, muy probablemente sería de esas figuras que, tiene tamaño de Voyager, pero por el mero hecho de los accesorios, nos terminarían vendiendo a precio de un clase líder. ¿Pero saben qué? Optimus Prime es un personaje el cual ya ha tenido varias versiones de estudio serie, sino que bastantes, siendo el segundo personaje con más figuras en esta línea, después de Bumblebee, claro. Y una cosa bastante curiosa, es que uno de los mejores diseños que ha tenido Optimus en las películas, no ha tenido muchos juguetes buenos, eh. Es una pena, la verdad. Pero por suerte, a partir de 2017, Hasbro tomó la decisión de por fin, por fin sacar un juguete decente de este personaje, o mejor dicho, de este diseño. Y es nada más y nada menos que el Voyager de The Last Knight. Si bien, este aún cuenta con problemas como que aún cuenta con demasiado kibble en el mod robot, lo cierto es que, siendo Hasbro, es casi imposible, de una manera económica, traer a este personaje. Seamos honestos, Hasbro no es Unique Toys, no va a gastar un chorro mil de dinero para hacer un juguete bueno, para luego vendértelo a otro chorro mil de dinero. Por lo que la mejor opción para Estudios Series, sería agarrar este molde Voyager de The Last Knight, y relanzarlo en la línea. Y de ser posible, darle unas mejores aplicaciones de pintura, ya que estamos hablando de Estudios Series, y bueno, esta cuenta con... escala, detalle, y decorado de película. Si no, además que con algo de ese presupuesto, modifiquen ciertas partes del molde, para que ya no tenga que lidiar con tanto kibble. Sin dudas, el diseño favorito, de las féminas, y de algunos hombres en la audiencia de este Optimus Prime, cosa a la cual desconozco el por qué será su favorito, merece su propia figura en Estudios Series, para que así, ese Galvatron y ese Lockdown de esa línea, tengan a alguien con quien pelear al menos. Número 1 En Estudios Series, Megatron ha contado con una mayoría de figuras, decentes a buenas. La verdad, por suerte, las figuras de nuestro villano favorito, ha tenido una muy buena ejecución en Estudios Series. Pero me sorprende que día de hoy, Estudios Series no se haya adignado en sacar el mejor diseño, que ha tenido Megatron en las películas. Y habló nada más y nada menos que el que le dieron en The Last Knight. Obviamente, en la película no nos iban a explicar el por qué Galvatron volvió a ser, bueno, Megatron. Pero independientemente de las incoherencias, y de el bodrio de Transformers The Last Knight, lo cierto es que, el diseño de Megatron fue una de las cosas mejor ejecutadas en esa película. Una manera, bastante buena de traer esta versión a Estudios Series, sería simplemente, agarrar, curiosamente, al Voyager de The Last Knight. La cual, curiosamente, es una figura mucho mejor que su clase líder. Vaya, ahora que no analizo, la línea de The Last Knight en su escala Voyager trajo muy buenas figuras. Sin dudas, este Megatron merece tener su figura de Estudios Series sí o sí. Y ese molde, sería una de las pocas ocasiones en las que, literalmente, lo único que tendrían que hacer, es darle mejor pintura. Y ya está. Es tan bueno que dudo bastante que necesite algún cambio en específico. Y a pesar de que en su película hace prácticamente... Nada. ¿Qué? Ya me oíste. ¡Nada! Es, sin lugar a dudas, una de las mejores cosas hechas en esa película. Su diseño. Y, sin dudas, merece tener su figura de Estudios Series sí o sí, e indiscutiblemente, mi figura preferida que aparezca en esa línea. Quisiera hacerte una pregunta, querida o querido espectador. Y es... ¿Puedes darme un beso? A ver, a ver, acércate, acércate. Ay, pilluelo. Te sonrojaste, ¿verdad? No, ya en serio. La verdadera pregunta. ¿Qué personaje les gustaría a ustedes, mi querida audiencia, en Estudios Series? O, ¿qué personaje les gustaría que volviera a ser relanzado para tener la oportunidad de conseguirlo? Por favor, déjenmelo saber abajo en los comentarios, que yo os leo a todos. Y como siempre, el momento saludos. Un saludo para Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Estudios Series saque su versión de Megatron de The Last Knight. Ahora sí va en serio. Ahora es seguro. Tic-tac. 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 Tic-tac.